hola amigos hoy quiero compartir con ustedes este jugosito y delicioso tallarín de gallina a lo ecuatoriano amigos miren qué riquísimo que es esto bueno sin más empecemos ahora mismo necesitaremos una gallina o la cantidad de gallina que usted vaya a utilizar fideos tallarín pueden ser gruesos o finos como usted prefiera sal comino pimienta un cubito puede ser de vegetales o de concentrado de vegetales o de pollo este de aquí es ciento por ciento natural que yo tengo aquí dentro de mis vídeos les voy a dejar el enlace porque esto ayuda muchísimo en la cocina opcionalmente hongos secos una cucharada de mantequilla o margarina tres cucharadas de pasta de tomate ajo y dos hojitas de laurel para hacer el refrito necesitaremos aceite con color una cabeza de cebolla roja tomate pimiento una rama de cebolla blanca o larga y albahaca primero vamos a enjuagar los hongos y aquí vamos a agregar agua caliente y vamos a dejar que se hidraten mientras hacemos un refrito vamos a picar las dos cebollas el pimiento y el ajo agregaremos comino pimienta sal y aceite con color vamos a sofreír estos cinco minutos ponemos a hervir un poquito de agua unas dos o tres tazas de agua vamos a picar el tomate en cuadros medianos no importa y le vamos a quitar la piel luego vamos a agregar el tomate y vamos a dejar aquí dos minutos luego ya está listo vamos a meter en la licuadora aquí vamos a agregar la mitad de la mantequilla que es un poquito así nada más y vamos a sellar la gallina si usted quiere le quita la piel esta no tiene grasa y en la piel hay mucho sabor así que yo la voy a dejar vamos a sellar la gallina hasta que cambie de color que serán unos cinco minutos con el fuego alto y vamos a licuar el refrito bueno cuando la gallina ya esté sellada vamos a devolver el refrito aquí este refrito licuado va a conseguir que nuestro tallarín quede bien cremosito entonces vamos a echar un poco de agua caliente aquí listo y vamos a poner esto a coser el agua tiene que cubrir las fresas aquí les falta un poquito más es una gallina dura si le va faltando líquido mientras hierve usted tiene que irle añadiendo listo aquí vamos a agregar el concentrado de pollo o el de vegetales las hojas de laurel y también vamos a poner los hongos escurridos ya están hidratados y vamos a agregar también la pasta o el puré de tomate y vamos a esperar que esto se ponga suave y tapamos cuando la gallina ya esté así suave miren el tiempo dependerá de la gallina mi gallina se ha demorado como una hora y 15 porque estaba bien dura no estaba bien vieja entonces la gallina ya está vamos a poner a hervir agua a la cual le vamos a agregar sal y ahí vamos a agregar la pasta sin cortarla así entero yo voy a poner aquí 300 gramos porque tengo bastante gallina y vamos a dejar cocinar la pasta dependiendo del fabricante según el lugar si está en la costa o está en la sierra cocine la según como usted tiene costumbre de hacerlo mi pasta ya va a estar y aquí vamos a comprobar que esté bien esto de sal miren la salsita que quedó cremosita esto está riquísimo amigos riquísimo y miren que quedó muy bonito entonces aquí le vamos a agregar la albahaca picada a gusto no y la cantidad que usted prefiera bueno esto ya vamos a apagar la pasta la vamos a escurrir y le vamos a agregar si a usted le gusta la mantequilla un poco de mantequilla o si no le puede agregar también aceite yo voy a servir el tallarín como lo hacemos aquí en ecuador nosotros mezclamos la pasta con la salsa pero si a usted no le gusta puede servir la salsa sobre la pasta miren qué delicia amigos voy a mover solo con esto que está más fácil miren ustedes qué jugoso y estos hongos son una delicia bueno ahora sí vamos a servir nuestro tallarín y si a usted le gusta le agrega un poquito de queso parmesano amigos bueno sin más yo me despido espero y les haya gustado esta deliciosa receta ha sido un gusto hasta la próxima bye 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 y